la enormidad de las pequeñas cosas, el devenir del día a día, eso en 8 cuentos. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro muy particular porque tengo el honor de conocer al autor. Y primero vamos a presentar el libro y te voy a contar porque es interesante a veces leer gente viva. Vamos a hablar de la persona en cuestión, Santiago Craig con las tormentas. Este es un libro de cuentos que se publicó en el 2017 por la editorial Entropía. Hay 8 cuentos acá adentro y creo que obviamente leer clásicos es leer clásicos y está buenísimo, pero hay algo que agrega mucho valor cuando uno lee gente que es contemporánea a uno y que tiene tal vez el placer de escucharlo, de verlo o de conocerlo. Y es que la obra a veces excede un poco más eso y tiene la posibilidad de ver cómo el autor va contando sobre su obra. Así que nada, me gusta un montón, yo lo conozco a Santi, así que conozco su tono, me gusta el tono en el que escribe. Y es un tono parco, un tono real, un tono verosímil. Los cuentos están... Empezás a leer los cuentos y los sentís como que están pasando acá al lado tuyo, que le está pasando al vecino. O sea, tiene una forma de narrar muy natural, muy del día a día. Pero en este día a día empiezan a aparecer cosas y empiezan a ocurrir situaciones que nos pueden generar tensiones e incomodidad. Entonces, por eso dije de la enormidad del día a día. A veces nosotros pasamos por alto cosas que nos pasan o las narramos así directamente, pero acá en cada cuento hay algo que motiva una tensión, un conflicto, un tema, una situación que se desacomoda, se desajusta y está en búsqueda de su nuevo orden. ¿Qué tenemos? Una aparición, una muerte, una mudanza, una tormenta. ¿Ves? Narro y digo cosas cotidianas, pero esas cosas cotidianas están observadas desde un lado distinto. Así que me gustó un montón, lo disfruté. Mis cuentos prefes les recomiendo si lo van a leer. Formosa me gustó un montón, Olivia también, mudanza también. Hacer un pozo y meterse adentro también y tormentas. Bueno, nada, me gustó y como siempre ya saben que leer cuentos implica que uno va avanzando, sabés que termina el cuento y tenés otro, tenés otra diversión, diversifidad. ¿Qué es eso? Otra cosa, otra puertita donde te lleva el autor y la obra. A mí me gusta mucho leer cuentos y recomiendo para aquellos que a veces les cuesta seguir un hilo o ponerse todos los días o tener mucho tiempo para leer, que es la gran pregunta que siempre me hacen. ¿Cuántos va? ¿Cuántos contemporáneos? ¿Cuántos de autores que escriben cosas que nos puede pasar o no a nosotros o a nuestros vecinos? Así que totalmente recomendado. Santiago Craig, Las tormentas. Contame acá abajo si lo leíste, qué te pareció. Y por acá o en algún momento ya va a salir que yo ya tengo la reseña de otro libro de Santi que es la novela que se llama Castillos. Así que pueden verla por ahí. Muchas gracias y como siempre todo lo divertido pasa acá abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!